Todos sabemos que la justicia es ciega, pero el amor lo es aún más. Por eso, cuando terminamos una relación, queremos que los trámites duren menos. En la Ciudad de México, en 2017, tuvimos más de 20 mil divorcios y solamente 5 mil fueron de común acuerdo. Si a esto le sumamos que existe una mala asesoría de parte de un abogado, tenemos la receta perfecta para que los juicios puedan durar años en tribunales. Por eso, creamos TioX, una plataforma que conecta a los abogados con los usuarios. ¿Cómo funciona? Los usuarios se registran en nuestra plataforma, llevan prácticamente todo su procedimiento en línea, eliminamos los tiempos de traslado, los problemas de horarios y reciben una asesoría en la que se privilegian los convenios. Además, si lo requieren, tienen la asistencia de un asistente virtual dotado de inteligencia artificial que soluciona las dudas en temas de divorcio. La plataforma automatiza la generación de todos los documentos que se requieren para el juicio, incluyendo la demanda y el convenio. Nosotros administramos y supervisamos esta plataforma, realizamos el cobro, cobramos una comisión y le pagamos al abogado. Estamos aquí buscando 1 millón 200 mil pesos a cambio del 30% de la compañía, los cuales vamos a invertir para mejorar nuestra tecnología y una campaña de marketing. Tiburones, ¿quién quiere ser parte de la revolución en los servicios legales? ¿Tecnológicamente atrás hay una inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás? Sí, detrás hay una inteligencia artificial que lo que busca es un lenguaje de reconocimiento natural. ¿Hay inteligencia artificial para responder las preguntas o hay inteligencia artificial para que una máquina se comunique con una persona? Ahorita, para que una máquina se comunique. O sea, ¿no hay abogados atrás contestándote? No, o sea, la máquina detecta qué es lo que le están preguntando y entonces le responde de acuerdo a lo que le está preguntando. El problema es que los abogados son malos y eso hace que los juicios se extiendan muchísimo en el tiempo. Y lo resuelves con un sistema en línea que te evita problemas de tráfico y con inteligencia artificial que acelera las cosas. Entonces, eso no me está resolviendo el problema inicial de los abogados malos. ¿Dónde se refleja? Generalmente cuando un abogado tiene una mala estrategia en el escrito inicial, cuando se presenta una demanda. Nosotros estamos tratando de garantizar la calidad de estos servicios automatizando la generación de estos documentos. ¿Con la plataforma ya no necesito un abogado para divorciarme o sí? Sí necesito un abogado porque hay que llevar a cabo el trámite, o sea, el abogado recibe los documentos y hay que ir al juzgado. Las personas únicamente tienen que acudir una vez al juzgado. ¿Cuántos usuarios ya usan esta plataforma? La plataforma está en fase beta y actualmente la han probado más o menos cinco personas. Pero nadie se ha divorciado con ella todavía. Sí, o sea, sí se han divorciado tres personas. ¿Cómo la comercializas? ¿Cuánto cobras? ¿Por qué? 10.999 hasta la sentencia, donde ya quedan totalmente divorciados y se les entrega todos los oficios para que nada más vayan al registro civil. ¿Este es un costo extra a alguien que se está divorciando? No. Es un costo extra con sus beneficios, pero es un costo extra. De aquí nosotros le pagamos al abogado. O sea, la persona no le tiene que pagar extra al abogado. Ah, ok. Es un hecho de la vida, es doloroso, pero el tema en sí a mí no me apasiona. Podrías utilizar una inteligencia artificial más para hacer consultas, para no divorciarse que para divorciarse. Y principalmente por eso estoy fuera. Me da gusto que pelees para que todo sea de buena fe y todo. Pero yo bajo esa base de que se sientan más asesorados para que haya más divorcios, porque van a acabar pasando, yo prefiero estar fuera. Carlos, ¿hiciste algún estudio de mercado? No, precisamente parte de eso necesitamos la inversión para poder hacer este estudio de mercado. Realmente un divorcio es una negociación, algo que no puede hacer una plataforma. Es una negociación ya sea entre las dos personas, pero sobre todo entre los dos abogados al final del día. Yo creo, sinceramente, que como negocio no va a funcionar y por esas razones estoy fuera. Yo creo que la parte emocional en el proceso de divorcio, de hablar de persona a persona, es importantísimo. No tienes validada la plataforma todavía. Yo también pienso que este tema debe de tomar un rumbo diferente. Mi recomendación es que hasta que no hagas un estudio formal de mercado, que mi olfato me dice que no va a funcionar, que lo abandones y que te dediques a otra cosa. Y por esas razones yo estoy fuera. No puedo apoyar algo que promueve el divorcio, para nada. Es un tema súper álgido para mí y yo también por eso estoy fuera. No entendieron el potencial del negocio. Quizás está en una etapa temprana. Sin embargo, es una realidad lo que está sucediendo. Los divorcios se están dando y la tecnología, la inteligencia artificial está ingresada al mercado.